¿Ustedes recuerdan el movimiento que constituyó el presidente a propósito del sistema? Bueno, los pensionados y jubilados del Ministerio de Hacienda, antes de comenzar la ley, no tenían un seguro de salud. ¿Qué era el sector? ¿O es el grupo de edad que más necesita un aseguramiento en salud? Sin embargo, no lo tenían. Ese tema fue llevado a esa comisión de seguimiento. Hacienda estaba en disposición de que esos empleados, jubilados o pensionados, tuviesen un seguro de salud. Se hacen los cálculos correspondientes y el tema se lleva al Consejo Nacional de la Seguridad Social. El sector patronal objetó, y nosotros planteamos, digo, parte del equipo, no se enaza, que esos pensionados y jubilados entraran al sistema y se redistribuyeran proporcionalmente en las ARS públicas y privadas. A Senasa le iba a tocar una gran parte porque ya estábamos en segundo lugar. Pero le iba a tocar a la de primer lugar, le iba a tocar a la de tercero, a la de cuarto, y una redistribución, que eso lo hace, el sistema lo hace. Hubo el veto de ese sector. Entonces, por decreto se le entregaron los pensionados y jubilados a Senasa. Ustedes vieron que Senasa entró en déficit porque son pensionados y jubilados. Otra vez, gente enferma, que no ha habido la promoción, la prevención. Entonces, entró en déficit y arrastramos un déficit de 75 millones. Pero nos aumentaron la cápita. Es decir, estamos recibiendo a partir de que vimos y le planteamos a las instancias correspondientes, se ajustó la cápita. Tenemos diferencia, el Seguro Social, el Salud Segura recibe también, pero Salud Segura tiene su red y manda a sus pensionados a sus hospitales. El SEMA tiene los maestros, pero tiene sus hospitales, pero Senasa tiene que contratar la red privada. Entonces, viene un asunto de tarifa. Ya vamos con el aumento de cápita en los pensionados, ya vamos saliendo, vamos viendo realmente el comportamiento gato de salud versus riesgo financiero. Indudablemente que la situación ya va mejorando, el déficit va disminuyendo porque realmente ya hay un ajuste de cápita con relación al riesgo de salud. Bueno, este es el espacio, el comunicado que sacamos el 26 de julio, que yo pensaba, no me gusta celebrar los cumpleaños, ya y menos a estas edades, no es bueno celebrar los cumpleaños. Y ese es el día de los cumpleaños, pero ni modo, Carlos Rodríguez me dijo, usted tiene que verlo, y ni modo, tuve que ponerme a trabajar duro a ese día. Y lo cogí el 26 de julio, no, cogí ese día. Medio, medio, medio. Lo cogí ahí medio, medio. ¿Debieron ponerle enana? ¿Eh? Debieron ponerle enana. Pero es que Altagracia tiene mucho peso. Estaba acá. Bueno, sacamos este espacio, es muy largo, pero ya hay unos aspectos. Hablamos de garantizar la sostenibilidad financiera en el régimen contributivo, afectada por la falta de aplicación de los protocolos de atención. Veo hoy, en el hoy, que Castaños, estuve viendo ahora, saca un artículo que habla extensamente de los protocolos. Miren, el asunto de los protocolos de atención es clave en esto. Porque, y más en estos países nuestros, que hay diversas escuelas. Aquí tenemos la Escuela Mexicana, vienen los especialistas de México y traen la Escuela Mexicana. Escuela Argentina, vienen los especialistas de Argentina, los que nos formamos en Argentina, y traemos la Escuela de Argentina. La Norteamericana, la Española, la Puerto Riqueña. ¿Qué otro médico hay aquí? La Cubana. La Cubana. Y otras. Aquí, por lo menos 10 escuelas, es los especialistas. Y cada quien trae su receta. Así, ¿no? Entonces, eso pasa en todos los países. Entonces, por eso, cada enfermedad, por lo menos la de alta morbilidad, tienen un protocolo. O sea, esto se maneja así. Incluso, los protocolos ya son de auxilio para las demandas médicas. Porque si un paciente tiene, es acusado el médico, o de mala práctica, o de negligencia, y se va al expediente médico, y se ve que ese médico se dirigió por el protocolo, ahí mismo queda absuelto. Hasta para eso. Pero además, el protocolo te garantiza sostenibilidad. Yo creo, de hecho, de esta historia pública, muchos de ustedes conocen, como aquí, los periodistas no están grabando, para grabarnos, sí, pero, como voy a decir, conocen a Osiris Mota. Ustedes conocen a Osiris Mota. En el primer gobierno del presidente Fernández, él dirigió Seguro San Rafael. ¿Seguro San Rafael? Sí, Seguro San Rafael. Y Osiris estaba en una empresa corredora de seguros, entre ellas, seguros médicos. El hermano y asociado tenía seguros médicos, sí. O sea, que Osiris es conocedor del tema. Y él estaba, yo no sé dónde, y se dio un tropezón, parece que andaba en chacleta o algo así, y se la uña, se le levantó. Entonces, él va con fuerte dolor y va a la emergencia de un centro médico. Le lavan, eso me lo contó él. Y le dice, mire, señor, usted tiene que venir mañana porque hay que operar. Dice Osiris, ¿operarme? ¿Y de qué? No, porque esa uña tiene que ser, o si no va, ¿no? Especialista. Esta es la agregó yo. En el dedo grueso de pie. Ese sí se lo agregué yo. Y dice Osiris, mi hija, le dice a la médica joven, ¿qué es una tijera? Y dice, ¿cómo no, señor? Dice, préntamela. Hizo así. Chuy, se cortó él mismo la uña. Gracias joven por la tijera. ¿Cuánto le debo con la emergencia? Y esa fue la cirugía. Ay, Dios mío. Para eso no quiere que para hasta mañana con médicos. No, a curar. Claro, sí. Claro. Entonces, eso atenta a la sostenibilidad financiera de cualquier, por más dinero del mundo que haya. Entonces, decíamos, el uso excesivo del seguro de salud pueblo por falta de aplicación de los protocolos que ha realizado la sostenibilidad financiera afectada por falta de aplicación de los protocolos, la no implementación de la atención primaria que dispone la ley. El uso excesivo del seguro. Nosotros tenemos un empleado. ¿Cuántas veces el empleado de Senasa, gerente, ¿cuántas veces ustedes, por suerte que no está aquí, ¿cuántas veces ustedes calculan que Bernardo en una semana fue a un médico? Mínimo, cinco. ¿Verdad? Mínimo, cinco. Y ahí me oye. Por suerte, cinco veces. Entonces, es un empleado de Senasa, ahí gerente. Yo decía, ay, Dios mío, que se muera pronto. Yo lo quiero muchísimo. No se pongan de chimón, su tengo. Bueno. Por suerte que se sanó. ¿Querra lo que tenía? Ay, porque salió hipertempo. Su ex estaba muriendo. Entonces, para ti, no te apurece a él. Resultó de ti. Yo le dije, estamos reunidos y le digo, ay, yo tenía una preocupación contigo. Le digo a él, porque le subía la presión, le sudaban las manos. Digo, una preocupación. Por si acaso, el médico te habló de feo cromocitoma, porque es un tumor de adrenal. Que cuando hay ese tumor, entonces, en crisis hipertensiva, sudoración en las manos, y ya él estaba fecha en la ruptura de esto. Acesa ahí, y viene Chalé. Acesa. Feo cromocitoma. ¿Qué decía? Tu tumor. Tu tumor adrenal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y temperatura se eleva, dice, ay, pues un mismo temido. Bueno, no hay que ser. No, resultó una crisis hipertensiva. Pero es que tiene una mujer que con razón. Esa es que no vino, porque tenía un compromiso con la mujer. Con razón, no digo yo, yo subí sin la presión. Bueno, entró, y tú eres vecina de él, y tú eres vecina de él. Bueno, decíamos, uso excesivo del seguro de salud, su plantación con el uso del carnet, el caso del afiliado, que sería bueno y chanel que la haga, que le prestó el carnet y que se ingresó. ¿Quién le prestó el carnet a otro? Y no tiene la foto. ¿Quién le prestó? ¿Quién le prestó? no tiene la foto. ¿Quién le prestó el carnet? No, no tiene la foto. Ahí vino el sistema. Grito. Entonces, se investiga y así mismo. Fue que el dueño es real, pero eso es en contubernio con el prestador. Sí, porque eso se hace siempre. Y nosotros hemos tenido casos, yo creo que Jeffy me lo llevó, voy a decir lo contrario, fue al hospital, al centro, y el médico le dijo, usted no es el dueño a una mujer. Era para una, era para un papá Nicolau, que tú me enseñaste la carta. un escudo diagnóstico y le dijo, usted no es esa persona. Y nos mandó a nosotros formalmente el fraude por parte del afiliado. O sea, se da también a su médico. ¿Cuál es más frecuente? Bueno, ahorita esa es la pregunta a los ejércitos de salud. Bueno, ya decíamos, y sobreindicaciones. Nosotros recibimos el sistema, indican 30 análisis. Una, a los Rodríguez le indican una resonancia magnética de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y nada más de ahí. Mira cómo se nos ha obligado. Porque el problema de él es aquí, porque se la van a hacer de aquí. Está bien, ¿verdad? ¿Por qué causa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué causa? No, ahora no lo voy a decir. Chate, lo es malo. Es malo, chate. A ver. Dice, claro, que es el secreto del paciente. Y ahora hay que tener el derecho al paciente. Bueno, ustedes ven que son muchos elementos que atentan a la sostenibilidad financiera. Tenemos, eso es de los datos que vamos a presentar. Doctor, la periodista quiere contar una experiencia con respecto a lo que está diciendo. un pariente al médico y cuando el doctor selecciona el indicativo donde están en los distintos discos del año, con el patatado. Y cuando va como por 10 o 15, le pregunta a mi hermana, ¿Tienes seguro? Y mi hermana le responde que sí. Entonces, como está, pues, hagancelo todo. O sea, como ya hay que tapar un poco. O sea, los cómicos. Oye, bueno. Bueno, entonces, otra, ya le decía, y lo hemos hecho público, ¿no? Tenemos mucho trapazo, como vamos a ver ahí, creo que traje una, una slide. Pero hay una fuerte carga de personas de más de 40 años de edad. Y tenemos otro rinlon que es reunificación o núcleo familiar, que una persona que estaba en una ARS, que le dé menos, entonces hace así, la otra en Senasa, entonces jalan el otro y se declara como titular. Por ejemplo, yo estoy en la ARS Senasa. y Fernando Sánchez Martínez está en la ARS del Colegio Médico. ¿Qué hice yo? Fernando y yo estamos en riesgo porque ya hemos pasado los 50 años. sí cuenta. Lo lógico es que yo me vaya en esta sociedad donde está el titular de la casa, que es el hombre. Pero lo que conviene es al revés, que yo, como estoy en esta ARS, que no la pone en China, yo le digo al titular de la casa, ven, que la titular voy a hacer yo ahora en el seguro. ¿Eso se puede definir? ¿Eso se puede escoger? Sí. Vamos a ver los numeritos ahí de, yo creo que tú, no sé, yo creo, Ramón, ah, pero Ramón está aquí, hombre. Ramón ahorita puede dar esos datos de reunificación. que es alto, Ramón, yo vi uno datico, ah, no, en el estudio, yo sé, en una parte, 18, traspaso, y 13, reunificación de núcleos, y es lo mismo en cuanto a riesgo financiero. Bueno, con todo esto, más, otros elementos, los pobres, ahorita vamos a ver, vamos a una lámina de pobre, de afiliado en el régimen contributivo, miren eso, esos son los sueldos de nuestros titulares en el régimen contributivo. Tenemos, eh, en Senasa, en el régimen contributivo, tenemos, eh, alrededor de doscientos, ciento noventa y pico, titulares en el contributivo, Ramón, 196, ciento noventa y seis, ¿eh? De esos ciento noventa y seis, que posiblemente se desasuma, es posible que un poco más, un poco menos, ciento seis, ganan sueldo mínimo, ciento seis mil, ¿qué quiere decir eso? que son gente pobre, esos son los mensajeros, los consernes, los guardiables, pero entre seis mil y diez mil, cincuenta y cinco mil, es más, por encima de treinta y cinco mil mensuales, donde yo espero que estemos todos los que están aquí sentados, eh, solo tenemos ocho mil, ¿qué quiere decir eso? Si sacamos lápiz, de nuestros hogares, afiliados al régimen contributivo, mínimo, el setenta y cinco por ciento, es pobre, ¿qué? del contributivo, ¿qué significa eso? es que hay una alta carga de enfermedad, y vamos a ver, eh, Jeffrey me mandó ayer que lo traje, el informe de alto costo, y se lo decía, creo que, a una de ustedes, yo no sé, ¿y fue a ti? No, fue a la mitina, ¿quién fue a? A entrábamos, eh, a esta mañana, viendo, abuelo de pájaro, ese estudio que hicimos ahora de los altos costos, un informe del mes, hay, yo creo que falta gracia, el sesenta y pico, de los cáncer, de los altos costos, son mujeres, ¿qué quiere decir eso? Que ahí está cáncer de cuello uterino, y cáncer de mama, porque son esas mujeres pobres que no tienen la formación, no han tenido la oportunidad de formación, y no se hace el papá Nicolau, aparte de eso, que tú me decías, Ana Mitila, no se le llama, no hay el modelo, llamarle y decirle, venga, que usted tiene que hacerse un papá Nicolau. Y burtas, un sistema de burtas. Qué bueno que Ana Mitila nos dé esa vivencia. Bueno, la vivencia fue la siguiente, tengo, la hija de una amiga vive en Londres, y está casada, Dominicana, casada con un inglés, entonces, ella nos relataba cómo el sistema de allá, pues se ocupa de llamar a las mujeres, miren, a usted le toca su mamografía y su papá Nicolau está fecha. Entonces, tiene que libertar de seguimiento que si tienen que llamar una segunda vez, porque la persona no se la ha hecho con un margen de tiempo equis, estipulado, las personas son sujetos de multa, son multadas bajo el entendido de que si por falta de la prevención, esa persona contra el cáncer o lo que sea, pues es el Estado el que cae con ese conjunto financiero. Entonces, me parece, me parece muy interesante ver esos modelos de seguimiento de salud que se aplican en el Reino Unido. Nosotros, ¿qué se lo está haciendo también en España? En España. En España. ¿Qué se lo está haciendo? Los países que tienen la más baja tasa de morbilidad y de mortalidad en Costa Rica, fíjense que en Costa Rica tienen las que vayas, que es una oportunidad de visitarlos ya. Llevo a visitar, pero ya eso es una maravilla. la gente va a su webais, que es lo que aquí quisieron llamar el centro de la primaria, lo que es una en el subsidiado. tú vas a la de la primaria, como afiliado a la caja costarricense, que allí el modelo es un marco diferente a el de ahora. Allí te ve médico, familiar, yo recuerdo, lo vi, te hacen, no tiene que haber un laboratorio ahí, ¿no? Toma la muestra, toma la muestra del papá Nicolau y hay un mensajero motorizado. Hay un hospital, sitúense ustedes aquí en Carabacoa. Pongamos, ahí hay un centro de primer nivel de atención, llamémosle así, con las familias registradas. Miren, se le llama, a usted le toca la vacuna, le toca el papá Nicolau, le toca el próstata, entonces se toma la muestra, usted es diabético, venga, tenemos que chequearlo. Se toma, están los botesitos, los tubitos, se le ponen una funda y está el hospital de aquí de Carabacoa que hace esa prueba que no son de de gran que no necesitan una gran infraestructura y lo mandan. En la tarde llegan esos resultados porque la gente vive en esa demarcación, en ese entorno. Ya, gastan menos de bolsillo porque no hay que pagar pasar. Tienen su médico ahí ahora, si ese paciente ahí, aquí, que haya un primer nivel de atención, tiene un, llega con una dolencia, ese médico está preparado para saber que el hospital de Carabacoa no le corresponde y lo manda directo, suponiendo al guapos lo refiere. Cuando el guapos lo ve, sea de cualquier régimen, cuando el guapos lo ve allá abajo de la pista y el paciente sale de alta, el médico manda y es seguido y eso es lo que se llama referencia y contrarreferencia. Entonces, eso es un modelo organizado. Eso es lo que debemos mirar. Bueno, yo cojo la anterior. Entonces, yo le decía que ya ven cuando aumentamos el plan de servicios de salud en el espacio pagado salió, que nosotros entendíamos en el 2009 que la Secretaría de Atención Primaria se estaría llevando a cabo en los programas que la ley especifica, los 13 programas de promoción y prevención, que también lo de los empleados que fue una decisión primero hubo un recurso de amparo ante la Cámara Administrativa de que se estaba violando la Constitución romperó el recurso la jueza dictaminó que no procedía que los empleados públicos fueran a hacer nace. Entonces, a la vez una RS o dos o tres o seis elevaron ante la Suprema un recurso de inconstitucionalidad. Eso fue en el 2000, principio del 2008 aún la Suprema no se ha expresado. Senasa es la ARS estatal y el Estado tiene la responsabilidad de la protección social, proteger a los pobres, proteger a los viejos. En este caso, si vienen los pobres del sistema senasa en el caso del contributivo, si vienen los, supongámoslo de alto costo, pero hay que ajustar la cápita al precio que demanda ese grupo de población. Eso no se hace. Y hablábamos de los protocolos de atención. Ante esta realidad, vimos que venía, así como se lesionaba el voluntario que tenían los de más edad, los pensionados los de toda la edad, el contributivo lo ultrapasó en feo, lo ultrapasó persona de edad, analizamos el gasto de salud y tomamos la decisión que ustedes la conocen. El PDS extendido, quitamos, asumimos el PDS es el 3.0 de la CISAR-VILI, exceptuando quedamos aún, o sea, no asumimos el 3.0 completo porque seguimos con las presentaciones odontológicas entendidas, seguimos con los medicamentos entendidos, seguimos con los medicamentos de alto costo, de alto costo que se lesiona fuertemente y además son pobres los afiliados de nosotros y ¿qué otros que dicen? Las vacunas en los centros de vacunación o sea que hay no copado en el millón de alto costo. Eso es parte de lo que tú me preguntabas muchas gracias. El no copado por lo de la señora, mira ahí la explicación, para ajustar, ajustar entre comillas o mejorar o todo entre comillas, nosotros entendemos que el afiliado a partir de esta decisión está gastando más del bolsillo, ahora es preferible eso a que se naza como quiere mucho quiero, porque están apostando a eso en el subsidiado la dinámica es diferente, la dinámica es diferente porque está la red pública, aunque ya con más de dos millones un alto peso de enfermedades de alto costo porque también son los más pobres. La red es la mixta, tenemos que negociar a tarifas por encima de las tarifas de la red pública, pero tarifas más bajas que el contributivo, pero es una cápita que no se ha ajustado desde que comenzamos. Ya estamos en, hicimos una presentación al ministro de planificación, le presentamos con numeritos para el presupuesto para el 2012, mejorar la cápita y aumentar el número de afiliados. Esos son 1.600 millones, 1.600 millones más. El ministro de Hacienda entregamos todo con insumo y vemos aumentar la cápita en el subsidiado que nos permita mantener los beneficios del aseguramiento y aumentar el número de afiliados en medio millón más. Y eso equivale a 1.600 millones más de lo que de los presupuestados en el 2011 que son 4.000 millones, 4.000 estaríamos hablando de 5.600 5.600 redondeando 6.000 millones redondeando vamos a redondear para ajustar la cápita y aumentar medio millón 6.000 millones para presupuestos del 2012 eso es redondeando a mí me gusta redondear como los vanilejos ¿verdad? ¿Quiénes vanilejos de aquí? ¿Tú eres vanilejo? Henry 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 mire Henry usted me entiende lo que es redondear ¿verdad? ¿y la diferencia entre el cápita y el judío? usted se me la va a hacer a su compañero en casa bueno bueno se nace los locales para que conozcan tenemos locales regionales esa es en Monteplata es una de las provincias que tenemos más afiliados porque hay mucha pobreza en el ¿qué lado? subsidiar esta es el San Cristóbal la oficina comenzamos en un primer piso ¿ya tenemos alquilado el segundo piso? ¿ah? ¿todavía no? con su ampliación ah una ampliación ¿cuánto hay? dos millones Ramón dos millones dos millones y dieciocho esta es Santiago Santiago es muy interesante Ramón es donde menos afiliado en el subsidiar y esto está íntimamente relacionado a la pobreza indudablemente o sea que ¿quién es de Santiago? Santiago ¿quién es de Santiago? bueno pero recuerden que ese Nasa es el subsidiado quien identifica al que califica el sistema único de beneficiario nos envía la base de datos y nosotros vamos a implicarle esto es San Francisco de Macorís que también se amplió son locales alquilados esto es Barahona es la región que tiene más afiliados el gerente Soto hizo una presentación bellísima Alberto que si a usted le interesa coordina con Alberto para que Alberto me la pase por correo una presentación una presentación con todos los datos de la de la afiliación en esa región perdón usted acaba de decir que Montesplata era donde hay mayor origencia de pobreza y que hay más subsidiados no, no yo digo provincia como provincia ¿qué mundo sabe? ¿eh? ¿cuál es la provincia? sí, pero que es región ok sí, gracias sí, porque ahí está Barahona Pedernales Bauruco Bauruco e Independencia ¿de la región? sí, o sea que es un cuadro ingresante su región en Riquiño ahora una Montesplata tuviera más pero hay mucha falta de alta de nacimiento también eh tuviera más afiliados pero cuando van a una casa el titular no tiene alta de nacimiento no tiene cédula y por ende arrastra a todos los niños de esa hogar bueno esto es San Pedro de Macri no hay tanto de blanco la bahía no hay más de planta de discusión por ahí tiene tiene doctora pero como usted se refiere a Santiago ¿qué posición quiere hacer? eh que no hay mucha pobreza por ejemplo en la sierra tú te metes tú te metes en la sierra y tú te metes en la sierra de aquí y tú ves a todo el mundo con casitas bonitas la migración la migración más fuerte de la historia reciente tú te metes a los barrios nosotros nos metimos a Manuel el barrio que nos metimos a entregar hacia el fuego y ahí había cuando llegamos se fue la media eléctrica y estábamos un colmado y el colmado nos puso el inversor montando la fotocopiadora y armamos un centro de entrega de carnet de bubajes pobres o sea en el sur durmo acceso bueno aquí en el sur no hay colmado bueno entonces bueno en definitiva y si vemos por ejemplo provincia vallada no, no, no está bien si no si analizamos provincia provincia y nos metemos a España es lo mismo y nos metemos a la Vega es lo mismo ah que Salcedo hay más ah si si Salcedo hay más porque son más pobres o sea que está íntima eso es en el sur sidiado en el sur mayor así ahora el 6 igual más que en el sur mayor que son más pobres esta es la oficina de San Juan de la Maguana que ya también estamos en un segundo piso majo hay poco afiliado en esa región pero va es relativamente es proporcional a la población esa es de la región del país menos poblada majo Santiago Rodríguez Montefrije de Ajabón es de la menos poblada y ahí viene relacionado directamente aquí está la oficina de la Vega la zona esta de la provincia de Santo Domingo esa oficina está en el San Yosano zona norte está en Villameya ya tuvimos que alquilar al lado esta es la tenemos una en la Juan Sánchez Ramírez con Másimo Gómez Másimo Gómez con Juan Sánchez Ramírez ya no sé cómo decirle bueno una esta es cuando recibimos CIUVE entonces cruzamos con la base de datos cruzamos con el padrón de la junta para validar lo que vamos a mandar a Unipago porque Unipago nos cobra ¿cuánto le pagamos a Unipago mensual? pues buena Pedro Luis bienvenido ¿cuánto le pagamos a Unipago mensual a Unipago de los datos administrativos para que nos cruce para que nos valide la data pues entonces ya cuando está validada la data imprimimos la carta y bajamos al hogar con los promotores que los contratamos puntualmente esos son muchachos no nombrados sino contratados para esa acción ese es un caso miren un promotor fíjense para ustedes que son investigadores que son sociólogos también yo creo que los periodistas también son sociólogos en potencia en potencia miren 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 el sacaleño de atrás él es el marido es mante eso le dice a ustedes la carga que tiene la mujer pobre en este país y la no pobre también me da claro también mira usted no tiene que ir a las universidades para ir a las escuelas para que vean quiénes son las que están no no tú tienes que ir a la casa de la mamá desde el que está en la universidad él la paga o él la que la paga pero ahí yo estoy en una lista eso es ubicando una el promotor y el lugareño diciéndole ese que usted tiene ahí vive allá porque ustedes saben que en esos hogares no hay direcciones se gasta un dineral ¿cuánto gastamos Ramón en el operativo de entregar doscientos entregamos doscientos doscientos treinta mil identificamos hogares doscientos treinta mil hogares identificamos para completar el núcleo familiar ahora y gastamos creo que once millones de pesos porque hay que llegar hay que contratar promotores hay que imprimir papel hay que gastar gasolina hay que contratar motoconchita hay que contratar guaguas anunciadoras ¡Wey! 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 ¡Burro! ¿Y eso no está en solidaridad? unos sí unos otros no porque hay personas en solidaridad que desde que están en una nómina no califican para su silla vamos esa es una tragedia que ustedes van a tener que resolver la doctora acuérdese de la mujer de Barahona que prefería perder marido yo le hice el cuento este es el cuento de una señora de Barahona para que te oigan es un trabajo que no tenía nada que ver con senanza que tal vez que yo hicimos no me acuerdo de qué y la señora yo ando en el hospital Jaila Monta y la señora de bebé de periodista y Barah me suscribió cualquier caso de la señora ella estaba en la crema en su silla le daban la medicina que ella necesitaba todo 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 lo que la tendrían todos los problemas el asunto es que el marido de ella le dan un empleo en el ayuntamiento inmediatamente ella cambia de régimen porque su marido pasa al contributivo pasa al contributivo pero en el contributivo por alguna razón ella no ya no tenía ninguno de los privilegios de subsidiado que le daban la medicina la unidad de atención primaria ella va a decirme que el problema que mire la injusticia que está cometiendo cuando explica la persona que está ahí mire es que ella cambia de régimen porque su marido ahora es empleado del ayuntamiento tiene un ingreso y ella no ha de subsidiar y yo le digo mire que ella tiene la zona ahora usted pues yo le digo el marido así así sí ella era diabética y le daban la medicina sí 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 pero mira Altagracia Altagracia tú has puesto el tema en el subsidiado ella era diabética hipertensa y en ese primer nivel ella recibía sus antihipertensivos y sus antidiabetógenos en el contributivo el modelo lo conté en el plan y lo programa cuando se ponga en marcha ese primer nivel en el modelo ese afiliado del contributivo va a recibir sus antihipertensivos y sus antidiabetógenos pero como no está no lo recibe esa es una de los qué bueno que bueno la que la siguiente chanel miren no la 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 otra miren otra vez la sal de la mujer sin el papá con todos los carajitos miren cuatro uno dos tres cuatro cinco y tenemos un problema es posible que ahí exista un sobrino no colado no ustedes que vive ahí ustedes saben que las hermanas le llevan a las hermanas los hijos chiquitos para poderse ahí a trabajar y cuando vamos a completar ese núcleo familiar cómo dejamos ese niño afuera cuando nos hacen auditorías ese es el dolor de cabeza y yo le digo no lo quitemos porque es un muchacho de ahí o sea que no puede finalizar pero lo tenemos ahí porque cómo lo dejamos afuera no se puede hay un reglamento que está ahora en el consejo el reglamento del régimen subsidiado discutiéndolo y este es de los temas por suerte por cierto Ana Mitila tu esposo es amigo de Magino Magino que tiene este tema que lo voy a llamar porque este es un tema Ramón que nosotros en ese reglamento tienen que dar el sueldo ahora mismo nosotros debemos tener en el subsidiado 300 mil casos así porque tenemos 2 millones y no podemos demostrar estamos violando el reglamento entonces le digo vamos a dejarlo ahí dice entonces doctora y cuando nos llame y nos diga yo le digo que no lo volvemos a hacer más dentro de 2 millones pero son muchachos y hogares los pobres viven todos juntos bueno ya decían garantía ya se han ido a tocar eso sigue bueno esa es la asignatura siempre ustedes lo saben la afiliación tiene que tener el soporte financiero los millones para poder afiliar ha habido indudablemente para ello se ha necesitado voluntad política para mantener esa curva así y algo que nos debe nos debe llenar de satisfacción a nosotros como dominicanos eso parece la lucha y lo saben la gracia y lo saben bueno los que tenemos un poquito de más edad altagracia herman el dinero del subsidiado religiosamente sale de la tesorería nacional los días 29 de cada mes para el mes siguiente no me dije que ha adelantado religiosamente no mire yo he pasado vergüenza y le voy a decir por qué porque el dinero no nos llega y yo lo llamo y me dice pero compañera ese dinero salió el 29 me acuerdo como ahora digo compañero cheque porque él es un man un prieto y yo un man de peñilla y le digo compañero cheque sí compañera como le decía él es muy parcimonioso ustedes saben ese queda ahí en el tránsito porque ese dinero está asignado al presupuesto de salud entonces tiene que coger a salud pública para el libramiento volver y coge para el consejo y el presidente del consejo tiene que firmarlo ese dinero le tiene que meter directo de tesorería a tesorería yo no sé cómo pero es así para que no cumpla esa burocracia sale a los 29 y llega a los días 15 tiene que firmarlo tiene que firmarlo el presidente del consejo si el presidente del consejo está fuera del país no hay dinero pues eso no puede ser pero hay el representante está sí pero cuando sale el mundo lo doy pero de todas maneras nunca acuérdense que se paga un mes antes algo insalio acuérdate que recibimos el antes o sea se paga bien entonces eso va a correspondencia con eso el obstáculo me viene y sabe más el tema pero yo plantearía tiene que tiene que pasar por salud pública entonces no la salud pública es un lideramiento donde que dura es en el consejo eso no tiene que firmarlo el presidente del consejo eso tiene que meterse directo del presupuesto o de donde sea la tesorería del sistema pura y simple pura y simple pero eso es la burocracia ahora creo yo no sé que puede haber ahí sabrá que un seguro certificado financiero en el medio si es mucho cuántos dos días son las diferentes y puede si cuando retrasa ¿cuánto? 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 póngalo aquí cinco días bueno eso grave eso grave bueno mientras no nos afecte al afiliado porque acuérdate que es un mes no, no pero el problema es que si hay la voluntad política y sale y el día no puede no hay manera de justificar que llegue allá no puede no puede no puede salió y él dice no pero salió ¿por qué usted lo llame? ¿eh? ¿por qué usted lo llame? no porque yo llamo a Guzmán porque yo digo déjame ver de dónde salen si salieron y ya mi miedo principal sería que no salieron ya yo me cago atrás y le digo Alicia llámate a qué sé yo quién en el ministerio ya sabe quién es y ella dice ay pero se libró a mi neto sea no supere y llamo al sistema y está espérese ya desde de hoy a mañana ¿por qué no ha llegado el vernet ahí? ¿eh? todavía no ha llegado el vernet a esos bancos a esos bancos aunque son números o en la papelera o en la transacción bancaria eso no lo debería eso es ¿qué oí? ¿qué oí? sí bueno seguimos reje de contributivo esa es bueno lo que hablábamos Jeffrey puede también ampliar más ahorita las ARS es reje de contributivo ARS que no son SENASA azul menos de 40 años no vamos a poner más de 40 años SENASA el 63% la SON el 36% ¿qué quiere decir eso? SENASA tiene los viejos del sistema por supuesto en cuanto a los jóvenes en cuanto a los jóvenes a la inversa SENASA ¿qué tiene? menos menos que ya Charm y Jeffrey se van a referir cuando el legislador habla de empleados públicos a SENASA es que van jóvenes y viejos porque los empleados públicos tienen viejos jóvenes van empleados de más de menos carga de salud porque son empleados públicos con mejores condiciones económicas mejores sueldos menos carga de salud menos deuda de salud acumulada va todo entonces esta ARS estatal le da insumos a las instancias del sistema para mostrarle el comportamiento del gasto de salud sin aprensiones ansiedades turbulencias inventos chisme de todo porque es mostrándole dándole insumo pero como estamos ahora no es nada cómodo para hacer por suerte que todos estos muchachos son jóvenes que han aguantado este embate porque si no no es posible porque es que usted no puede estar en competencia con el ampalla en cómoda usted no puede estar en competencia con el ampalla en cómoda ¿y quién es de las callas? todo el mundo bueno a pesar no es que a pesar miren señores como es que va el contributivo nos están nos están seleccionando los públicos y los privados pero ¿quiénes? los pobres aquí por suerte que nadie es corripio el grupo una de las empresas grupo corripio con tanta afiliación para que vayamos pero ahí no está lo que gana más dinero todos los mensajeros no pero en corripio nadie gana mucho dinero los distribuidores lo que más riesgo tiene si cuando ustedes se van con accidentes de tránsito Senasa tiene un bar allá arriba porque tenemos todos los mensajeros todos los motoristas todos los mensajeros que van motorizados bueno sí también este es el tema doctora eso pasa con el servicio eléctrico pero las empresas querían cuando eran privatizadas a los clientes buenos y dejarles al gobierno pero que no es el gobierno interno y en caso que se lo quieran dejar hay que ajustar la capital o sea Senasa o cualquiera de por ejemplo Selma Selma debe tener una capital y caja ¿verdad Pedro Luis? porque son gente pobre en fin el Selma ¿cuál otro te digo? la enfermera esas ARS que manejan ese sector de cremado es lo de crema de mercado tienen que tener una capital ajustada al gasto de salud de ese sector pero no se hace tú ves bueno esto ahorita lo de los traspasos Ramón explica tú esa esa gráfica que es muy interesante esa gráfica ya lo he terminado ese es el comportamiento de los traspasos que tenemos en el mes de julio y lo que va de agosto los traspasos en el sistema tienen dos clientes para las ARS o sea nosotros como ARS tenemos lo que son traspasos de origen las personas que están afiliadas con Senasa que salen de Senasa hacia otra ARS por las razones que sean y están los traspasos de destino que son las personas que están en otra ARS y que deciden pasar a Senasa Senasa en este momento y desde que se inició en el año 2009 la posibilidad de que los afiliados del sistema se pudieran traspasar de una ARS a otra Senasa ha sido la ARS que de manera más consistente ha estado recibiendo más afiliados y se le han estado saliendo menos personas entonces tenemos aquí por ejemplo de origen 323 que se han ido en el periodo de esos dos meses y sin embargo nosotros hemos recibido 1.553 o sea ahí uno puede ver la gran diferencia de las personas que llegan a Senasa y las personas que salen de Senasa eso es en el traspaso regular o sea el que se establece cuando tú tienes un año y te quieres pasar ahora la doctora ahorita habló de lo que son los traspasos por reunificación de núcleo que es una posibilidad que da el sistema para que cuando dos personas una pareja una pareja de esposo trabajan los dos y están en dos ARS diferentes pueden hacer la reunificación o sea el sistema dice que deben estar en una sola ARS entonces la gente por la estrategia que la doctora dijo dependiendo de la situación de salud hace ese traspaso y en esa modalidad nosotros recibimos una gran cantidad de personas que vienen con una carga de enfermedad bastante notable bueno entonces a pesar de las medidas que tomamos de asumir el PDSS 3.0 menos la parte odontológica lo que hablábamos fíjense cómo está Agosto la gente se sigue traspasando ¿qué quiere decir por qué? porque hay más aperturas porque si usted en Aravacor tiene tres clínicas y nada más contrata una como ARS ya usted va a ganar pero va perdiendo el afiliado porque hay una red muy cerrada entonces viene a analitirla y le ven complementarios para que vaya a la red pero ¿quiénes compran complementarios? los empleados de margados y le dices a la mujer a la doctora para revisar el aspecto de los conversados ¿de lo? de los mensajerías de los consejos ¿cómo es eso? entonces todo el bolso de los mensajeros está en ese lado y ¿por qué no se distribuye? se distribuye entre todos los no no ese es el famoso de hecho van a hablar de Chanel y Chanel eso es parte de tu tema eso que tú dices bueno entonces esa gráfica nos deja ver nuestro sistema en el contributivo son pobres también los subsidiados más pobres lo de lo que pues yo creo que terminemos nada otros planes lo de los accidentes que lo tenemos toda la EBS ya hablábamos del plan de pensionado y cuidado del estado esta parte la voy a obviar para porque ya tengo mucho tiempo si el sistema de atención a los usuarios pero bueno miren la llamada en el call center en el 2010 entraron prácticamente doscientos y pico de mil de llamadas al call center de esos doscientos y pico quejas solo fueron cinco mil cuatrocientos cuarenta reclamos setecientos setecientos y veintidós solicitudes seis mil setecientos cuarenta y seis sugerencia cuarenta consulta ciento ochenta y nueve mil eso tiene una sola lectura que la población dominicana necesita más información de esa consulta en el sistema a ver si alguno de ustedes recuerda en los informes en chanel que manda ferrera que porcentaje no hay afiliado andamos por el cuarenta más del cuarenta por ciento no hay afiliado de lo que consulta todavía aquí hay gente que en vez de decir confunden aseguro nacional de salud con seguro familiar de salud pero eso es información la gente la conoce más que la vida no a la vida la conocen veinte personas entonces nos presiona esto nos presiona el hogar administrativo y hay que ahora miren si ustedes me dicen a mí doctora ¿cuál es la mayor satisfacción del equipo de dirección de Senasa? yo los gerentes y los que no son gerentes ¿cuál es la mayor satisfacción? yo le voy a decir cuál y se la estrubo en la cara a quien ustedes saben recibimos un informe para mí evaluando el comportamiento del dos mil diez análisis resultado del dos mil diez en resumen dice el párrafo uno dos tres cuatro Senasa obtuvo en el dos mil diez ingresos totales por seis mil seis mil millones que ellos que ellos que ellos que ellos cuantos pagó por prestaciones cinco mil millones los beneficios netos ascendieron a doscientos setenta y siete millones mientras sus gastos administrativos alcanzaron apenas diez punto siete por ciento de sus ingresos eso es mortal porque eso indica que Senasa de lo que recibe el noventa por ciento fue para sus afiliados entonces toda medida que nos presione administrativamente nos arma los pleitos de ese equipo por eso es que Carlos quería que este evento me hiciera con puta cara y yo le dije no señor vamos a pagar bajo muchas gracias en cuanto a la queja no tenemos no tiene peso y los casos que nos llaman nosotros rápidamente lo resolvemos se habla del prestador el prestador le reembolsa o nosotros lo descontamos y se lo entregamos a la filial se lo descontamos al prestador y se lo entregamos a la filial ahora el problema del copago es en la consulta que no está claro porque está íntimamente ligado al modelo de atención entonces ahí cuando el afiliado llama y se queja entonces establecemos una comunicación con el prestador y hay unos prestadores que responden incluso le devuelven al afiliado ahora bien aquello que no llama se queda con su bolsillo afectado y este es un problema del sistema serio íntimamente ligado al modelo de atención y a afecto que Pedro Luis se refería entonces esos prestadores que son reincidentes en estos copagos exagerados nosotros los vamos captando a través del sistema de atención al usuario y rescindimos el contrato rescindimos el contrato y es una forma de ya nosotros entonces el afiliado lo que tiene que buscar es la lista de prestadores otros prestadores de las mismas bien pero realmente esto es un problema del sistema como tal con relación a la captación de futuros esa es una de las debilidades que también que incluso no pueden hacerlo porque hay un peredicto de la cámara convenciosa administrativa de que veíamos oye que pasaba atrás antes la ARS a esa persona le tenían un estatus en el sistema y decía pendiente nosotros íbamos a una empresa a una institución y los empleados estaban dispuestos todos a traspasarse a Senasa porque ya llenaban o una empresa que una empresa que entró al sistema y quería sus empleados en el Senasa nosotros íbamos le dábamos charla le llevábamos el sistema todos gastábamos horas recursos humanos sistema todo y cuando entraba a la empresa a cotizar esos empleados quedaban en otra ARS porque ya lo tenían captado en el estatus pendiente elevamos recursos a la cámara convenciosa administrativa y la cámara ordenó que ese estatus se designara pero ahora ¿cómo se llama? ok sin amor ¿te me das amor? así sí pero un estado en todas las universidades entonces eso visto el veredicto de la cámara convenciosa que habla de la libre elección ese no debiera estar ni tampoco el estatus ok sin aporte pero está entonces por ejemplo si bien ahora Adalberto viene una empresa y la va a reentrar ¿y quién es? y los empleados y él conoce de la bondad se nace una ARS sin fines de lucro y cuando Adalberto viene los empleados le caen otra ARS y eso es lo que ese es un problema del sistema que nada más hay que eliminar el ARS que tengan en su base de datos los que están afiliados no hay por qué tener otra cosa excepto los pensionados y jubilados que nada más lo tienen en la ASA esos están ahí y entran en registro de elegible bueno si no voy a referir a dos temas al tema de la supervisión de los prestadores nosotros en Senasa atacamos por varios frentes lo primero es que hay todo un sistema una estructura especial dedicada al seguimiento de los servicios que es el sistema de atención de un usuario que es única a nivel de ARS porque las otras ARS lo que tienen el sistema de autorizaciones médicas y reclamos a la vez nos traen una estructura montada fuera de la herencia de servicios de salud porque tú no puedes ser juez y parte dar un servicio a la institución y además de eso recibir la queja entonces tú puedes estar escondiendo entonces la institución porque tiene un sistema una estructura especial que le da seguimiento monitorea constantemente el nivel de satisfacción a través de encuestas de grupos focales de los cánticos en la clínica en la red de prestadores etcétera pero también al mismo tiempo nosotros tenemos todo un sistema de de captación de informaciones sobre todo cuando se genera un rembolso hay un problema eso significa que el prestador abusó del afiliado entonces eso tiene toda una política de retroalimentación como el afiliado porque hay todo un sistema de clasificación y de puntada aquel afiliado a aquel prestador que va perdiendo su puntaje va a ser queja como dijo la doctora se excluye de la red y en algunos casos de fraudes malintencionados donde se someten a la asesoría y además de eso hay todo un sistema de auditoría concurrente cuando el afiliado está hospitalizado y también la auditoría forense que se está ahora fortaleciendo para precisamente el cumplimiento del contrato de lo que firmamos con los prestadores y esto es importante pero lo más importante de todo es garantizar en este sistema la posibilidad de que el afiliado si no se siente cómodo un prestador pueda ir a otro prestador que le garantice sobre todo cuando se refiere a la consulta por los abusos que hay ocupados el otro tema tiene que ver con los altos costos el alto costo está relacionado con el modelo de atención si no tenemos un modelo de atención que tenga mucho mucha fortaleza en el primer nivel sobre todo en la captación de la población con un perfil epidemiológico determinado eso es lo que hace que provoca que tarde o temprano vamos a tener un afiliado que va a demandar el servicio de alto costo entonces ahí hay un tema del modelo de atención y sobre todo el tema de y sobre todo en esto estoy hablando de las NAPS en el caso del subsidiado fue la pregunta de la unidad de atención primaria nosotros tenemos un sistema de monitoreo de los servicios que se ofrecen en la UNAM y lo que encontramos es servicios muy diferenciados en algunas regiones muy fuertes con fortaleza y otras regiones en el caso del subsidiado estamos hablando y otras regiones con menos fortaleza otro tema importante que hace Senasa es que en la entrega de los medicamentos en los recursos que se entrega el primer nivel de atención que es capitado estamos hablando de cerca de 50 pesos por afiliado que se entrega al servicio regional por población por persona afiliada en el subsidiado en la parte del medicamento nosotros no le entregamos ese recurso sino que le abrimos una cuenta un crédito en promesa promesa no garantiza calidad y bajo y y bajo precios y además evita los incentivos de estar comprando medicamento caro en la esquina por razones ya que se reconoce entonces nosotros abrimos crédito a cada servicio regional en base a la población capitada de sus medicamentos para la población que ellos tienen que retirar de esa manera lo obligamos y estamos cumpliendo así como uno de los de las de los resultados de de la mesa de los IPA y de y de los compromisos del gobierno de que debe haber un solo mecanismo de compra de medicamentos pero es el promesa y por eso sirve el promesa como central logística de compra de medicamentos el otro tema tiene que ver con la gestión por resultados nosotros la institución firmó recientemente hace un mes dos acuerdos con los servicios regionales de la 6 San Juan y la 8 aquí en la Vega para implementar un mecanismo nuevo de transferencia de recursos de los servicios regionales que implica eso los 50 pesos se van a entregar de la siguiente manera 25 pesos a inicio del mes por afiliado en el régimen subsidiado y terminado cuatro meses se le entregarían los efectos los 25 pesos pero se cumplen con una serie de requisitos y hay unos indicadores que se han definido enfocado a la en los programas a los 13 programas de promoción y prevención esto ha dicho bien Ana Mildila esto en el subsidiado es más o menos por ejemplo estos prestadores en este caso de esta región es el último pago de desempeño o sea si tú me hiciste yo tengo tantas mujeres en edad de papá Nicolau si tú me hiciste esos papá Nicolau yo te pago si tú no me hiciste yo no te pago de tal manera que para cobrar busca a esas mujeres que tienen que hacerse papá Nicolau y si no no recibe el dinero ese incentivo que estamos tratando de provocar y ahí estamos recibiendo apoyo de la de la comunidad a través del préstamo de apoyo a la reforma del sector salud esto implica un cambio en la manera quizá una de las experiencias más novedosas que tiene el Estado Dominicano en la compra de servicios por resultados que ya se está implementando y debo decirle que se va a hacer auditoría a los informes que permitan los servicios regionales porque no es que tampoco le vamos a creer la data que yo limito vamos a visitar a la acoger aleatoriamente y ver si en verdad esta afiliada recibió se hizo para particular o la embarazada fue los diferentes chequeos rutinarios entonces ese es el tipo de cosas que estamos haciendo ahora con relación a los costos relacionados a las enfermedades catastróficas o de alta complejidad para todos he sabido que los costos cada vez son mayores están muy dolarizados sobre todo por los insumos los medicamentos oncológicos y las marcapasos y los estén que son como los insumos más importantes en alto costo y son muy costosos evidentemente que si en el mínimo plazo no frenamos esta demanda de servicios y se siguen aumentando los costos de estos servicios se tiene que poner una indexación gradual que es lo que se está proponiendo para el presupuesto del año que viene de la cápita de 181 pesos con 33 centavos mensuales por afiliados entonces ya a partir del año vamos a confrontar problemas si no se hace gradualmente esta indexación ¿de cuándo debe estar ahora? ¿de cuándo? de 181 con 33 centavos ¿y del contributivo? ¿debería ser? debería ser 500 lo que yo presenté 524 en el contributivo la cápita es de 121 con 48 centavos y es la dilución que se está dando en el seno del consejo de aumentar la cápita o no pero ya vimos acá que el sistema en realidad está en interés o sea estamos recabando menos de lo que dispersamos entonces aumentar la cápita implicaría abrir esa brecha y comerse los 6 mil millones que es de ser o sea hay que ser muy cuidadosos con este abandonamiento del cápita si yo voy a responder una un comentario que se te agradece que si no respondo me me sube la presión en 20 en relación a lo que ella decía anteriormente de que la gente según ella algunas personas le preguntan que mira te lo dije con Senasa que es una institución pública en gran país lo que está pasando yo no sé que es lo que habría que reclamar sinceramente yo no sé lo que habría que reclamar mira igualmente en términos personal yo tiendo a ser muy objetivo con mi lugar de trabajo o sea yo no yo me apasiono con otras cosas pero con las cosas que envuelven a la gente y a los males que me dejo y a la gente que paga yo trato de ser lo más objetivo posible y yo te digo le digo a ustedes que aquí no hay ninguna institución del sector que haya hecho más para que esto avance que Senasa Senasa es una institución operativa Senasa no traza política pero Senasa cuando se decía que el sistema no iba a comenzar Senasa dio el paso al frente para que se iniciara cuando la sociedad médica especializada negaron el servicio se negaban a dar servicio a la población Senasa firmó con toda la sociedad médica especializada un acuerdo que permitió que los especialistas le dieran servicio a la población contributivo igualmente lo hizo con los farmacéuticos cuando los accidentes no había posibilidad de que se asumieran y la gente se iba a quedar sin cobertura Senasa lo asumió cuando los pensionados no tenían quiénes lo hicieran Senasa asumió ese compromiso es decir yo se creo que cuando Senasa consideró que debían crear cobertura porque sus reservas y su condición financiera así lo indicaban en vez de hacer una reserva con esos recursos y mantenerlo en una cuenta lo hizo lo que hizo fue que lo devolvió el servicio a sus afiliados alta gracias a la sala dio una respuesta que me pareció genial porque es mi tesis desde hace mucho tiempo respecto al tema de seguridad social que ella decía hablaba de la clase media parejera y recuerdo una pregunta que me hizo una muchacha una vez en una intervención que ella me decía usted cree que es posible que mis hijos tengan afiliados donde van a estar también afiliados los auxiliados o sea yo no puedo tener mis hijos afiliados en Senasa porque están los pobres yo me molesté bastante con ella pero al final comprendí que ella lo que estaba expresando fue un sentimiento que es de mucha gente que no lo expresa y que su único pecado fue expresarlo pero que en el fondo nosotros pensamos así nosotros yo digo ¿cuánta gente ha pedido aquí una información la siguiente información el gasto administrativo de la ARS privada de toda la ARS pública y privada o sea de lo que a mí me doy cuenta ¿qué ARS gasta? ¿cuánto cada una de esas ARS gasta en su en caso administrativo la pública y la privada? o sea ¿quién se ha interesado por esa información? pero y por eso yo quise contestar anteriormente en mi presentación para que estuviéramos claro que todas manejamos gastos públicos o sea SENASA CERMA humanos padres o todos manejamos gastos públicos pero sin embargo la preocupación es más que entonces yo te quiero decirte gracias que tú le puedes decir a esa persona que tú le puedes decir que en ninguna institución del sistema de seguridad social da hoy lo que SENASA da aún con esa reconversión de cobertura que tengo que tuvimos que hacer no ninguna institución solo y sobre todo no me eso lo apuesto yo claramente no es institución no es que se preocupe con sus afiliados como se preocupa SENASA o sea como decía que SENASA no tenemos una diga internamente que la iglesia de José Miguel Ferreira que es activa de todo el mundo que está para cuando allá yo le hice la doctora noche doctora o esta mañana el problema de nosotros no son considerados que nosotros no podemos fallar pero estamos afiliados o sea ya se descubre un problema y nosotros nos ponemos loco yo duré cinco días al centro de atención al cliente de de como se llama de cable de telecable de cable nacional y no me repudieron a mí nosotros mandaron a cinco sitios llamando en una institución y si eso pasa a la institución privada pública bueno lo sobreintencionamos pero yo creo que no yo creo que que nosotros hemos hecho lo que nos corresponde y más que lo que nos corresponde porque nosotros no usamos política pero aquí tiene que estar de cuento termino tiene que haber un problema que ha faltado y que yo creo que los medios de comunicación de todo el mundo pueden jugar pero es importante que es el tema de empoderamiento de la población o sea mientras la población no se empodere de cuáles son sus derechos mientras no hay un empoderamiento de la ciudadanía de que este es un sistema de derechos pero no solamente el derecho para que se encenaza sino para el derecho de que está en palio o en el CDS o en el otro que también tiene que cumplir su responsabilidad yo pienso que vamos siempre a pensar que una institución pública no puede equivocarse o o vamos a ser mucho más severos con esa institución pública porque yo reitero lo que se decía Andalas Salazar o sea es la democracia media marijera humanitaria bueno yo voy a definir solo dos cosas una yo creo que tenemos que aprender hay que apostar por los públicos yo creo que en mi caso de salud igual que en mi caso de educación yo creo que un elemento clave es que en la clase media aprendamos a apostar por los públicos la solución no está en mayor privatización de la salud y del sistema de educación la solución está en que logremos crear condiciones para que el sistema público sea igual o mejor tanto el de educación como el de salud y eso tiene que ver con el hecho de que no podemos pensar que el sistema de salud público o el sistema de educación público es un sistema para pobres porque los sistemas para pobres terminan siendo pobres sistemas tenemos que pensarlos como sistemas que son para el conjunto de la población y el que quiera tener algún beneficio adicional muy bien que lo pague pero eso implica que los sistemas públicos funcionen pero para que funcionen tienen que estar bien financiados y bien administrados y bien regulados y bien bien regulados entonces creo que es un tema importante digamos de cultura que tenemos que superar la idea de que las soluciones están en hacer cada vez más privada la prestación de los servicios básicos creo que tenemos que apostar para que cada vez más sean públicos y de calidad el otro tema que me quiero porque alguien nos preguntó en el tema de por qué tienen que existir ARS y yo soy de los que creen que no que la ARS lucrativa no tiene razones eso solo tiene razón de ser por la reforma que se hicieron en los años 90 yo empecé por decir que eso es excepcional en el mundo vaya a Suecia y pregunte cuál es la ARS privada que recibe los fondos públicos para contratar servicios no existe vaya a Canadá vaya a Inglaterra vaya a y luego a América Latina vaya a Costa Rica pero vaya a Brasil vaya a Brasil que es el mejor sistema de salud que tenemos en América Latina no existe hay una aseguradora que hay en el Estado esa aseguradora capta y la distribuye hay prestadores privados hay prestadores públicos y prestadores privados pero no hay intermediación financiera privada en el sistema yo soy el que cree que no aporta nada positivo y el Estado debería tener una sola aseguradora que se encargara de manejar todos estos recursos que después de todos los números pero ya que parece difícil en el corto plazo se pueda eliminar por lo menos deberíamos intentar que no fueran lucrativas que no fueran lucrativas y que si son lucrativas estuvieran bien regulados los niveles de los márgenes de ganancias mira ¿cómo puede ser que esta granza tenga 10% de gasto administrativo y una y una ls privada tenga 25-30% de gasto administrativo por Dios se está cogiendo los puertos obviamente se está cogiendo los puertos y la acusación es que lo público es mal administrador y resulta que lo público está gestionando de manera mucho más difícil entonces ahí hay un tema que va a ser difícil de resolver a corto plazo pero que tenemos que tener conciencia de que en realidad no es indispensable que haya asegurado una política y finalmente termino con la idea que es cierto que hay problemas de alto costo en el sistema sobre todo en el contributivo se va a ser insostenible pero habría que tener un enfoque integral en el sistema porque los altos costos en el contributivo no solamente son por el alto costo de la prestación de los empleos eso es verdad y allá hay una cantidad de elementos que se pueden reducir pero hay muchos otros altos costos que están metidos ahí que tienen que ver con la intervención financiera por ejemplo o sea que es un gasto inútil en el sistema que no da ningún beneficio a la población y hay muchos otros altos costos que ahora no tengo posibilidad de referirme a ello pero la idea es que el tema de los altos costos no se debería mirar solo como un tema de impedir el acceso de la población a los servicios que requiera porque cuesta mucho o sea tendría que verse como un mecanismo una forma de regulación de ese flujo del paciente pero también tendría que verse como un intento de reducir los costos inútil sobre agregados que hay en el sistema y que son muchos no voy a continuar pero gracias por lo que dice no lo dice no, pero comentario se le bate así mire siguiendo un poco de un segundo a lo que Pedro decía mire en Puerto Rico es un país que nosotros no podemos en un estado que no podemos alegar que es socialismo de izquierda lo que serán las herencias ya funciona bajo la siguiente forma primero datos negativos 10% más de ganancia 7% si usted tiene un más de ganancia por ejemplo 7% tiene que devolver al estado el 75% realmente lo que ellos hacen y no se pasa del 7% ustedes dicen el esfuerzo de ellos ganarme 8% y devolver el 75% es tan grande para devolver al estado el 25% que yo prefiero devolver la población en salud al servicio a la gente y no ganarme el 1% o el 8% de beneficio es decir es que hay que ver en un lado todo el tema del margen de ganancia ¿qué es lo que me gusta?